En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Bueno señores, en el día de hoy quiero un poco hablar de educación y es precisamente por el concurso de oposición docente que hay o que el Ministerio de Educación retomó luego de suspenderse en agosto pasado. Y precisamente ahora está la información de que una comisión es la que va a supervisar el concurso docente. Ustedes saben que ha pasado de todo un poco, de todo un poco. El tema de la elección de profesores siempre ha sido, o este concurso de maestros siempre ha tenido cuestionamientos, siempre ha tenido, en los últimos años hay que reconocer que el mecanismo para la elección de los docentes ha mejorado. Sin embargo no ha dejado de inmiscuirse el aspecto político, porque ustedes saben que eso es un capital político para cualquier ministro que esté ahí. Cualquier persona que esté en el Ministerio de Educación entiende que esa es su plataforma para llegar a ser presidente o aspirante a presidente o candidato presidencial y tener presión en el partido al que pertenezca. Y en este caso no es la excepción. Recordemos que en agosto pasado se suspendió el concurso de oposición docente. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era que de 11 mil maestros que participaron en ese concurso, solo unos 580 pasaron la primera fase. Es decir, 4.5% de los aspirantes a maestros pudieron pasar las pruebas que en ese momento establecieron. Hubo mucho cuestionamiento, se pospuso la elección de los docentes y por eso ya de la semana pasada, del 4 al 6 de octubre, se abrió nuevamente la plaza y los profesores pudieron entrar a la plataforma. Tenían 48 horas para hacerlo y someterse a este procedimiento. Me parece excelente porque nosotros en el país tenemos un déficit o una necesidad de... Hay unas 11 mil plazas de maestros disponibles. O sea, se necesitan unos 11 mil docentes en nuestras escuelas. Pero ¿qué pasa? Yo soy de las que digo no es tener un maestro por tener maestro. Y República Dominicana necesita fortalecer la capacidad de los docentes. Un programa que estuvo o que se ha estado evaluando es el programa de formación de docentes de excelencia que se creó en el año 2015. Recuerden a partir de la resolución 0915, creo que es la que estuvo vigente, donde las universidades tenían un compromiso y un parámetro para la elección o para la formación de los maestros en República Dominicana. Lamentablemente, un estudio que salió a reducir daba cuenta que los maestros no salían con las capacidades necesarias, aún estando en ese programa de formación docentes. Y las universidades, recuerdo a principio de año, el Ministerio de Educación, de hecho, tomó la decisión de no aplicar esa resolución 092015 a petición, claro, también de las universidades, que ahí eso es algo que llama mucho la atención. Algunos dicen como que los parámetros que estaban establecidos no estaban adecuados a la República Dominicana y un sinfín de etcétera. De hecho, hubo un informe que se realizó a esa normativa 0915. Lo que quiero llamar la atención a las autoridades y al propio Ministerio de Educación es que esto ahora, este concurso docente donde necesitamos maestros en nuestras escuelas, porque hay una gran cantidad de escuelas que no tienen docentes. Tenemos niños y aulas sobrecargadas, o sea, más de la capacidad que pueden los maestros. Aulas con 50, 40 estudiantes, lugares donde tampoco hay infraestructura para la docencia. Entonces, yo creo que debemos centrarnos mucho en este concurso que trae los resultados que está esperando la sociedad dominicana, no solo en el aspecto de la calidad de nuestros docentes, sino también en la pulcritud, en ese proceso transparente, donde no sirva de capital político para el funcionario de turno, donde no sirva de herramienta para poner a la persona que responda a mis intereses y no a la persona a la cual se necesitan en estos centros. Lamentablemente, los lugares más vulnerables, los centros donde no llega el foco de la atención pública, es donde hay más deficiencia. Usted va a algunas comunidades y usted se pregunta, ¿pero cómo es que este es el docente que tienen nuestros niños? De cómo es esta persona en la que está al frente educando a los niños que mañana, unas personas con faltas ortográficas que son imperdonables, o sea, que son cosas demasiado obvias, que tienen una falencia en materia de lectoescritura, que no tienen dominio de las ciencias necesarias para educar a nuestros niños. Entonces, yo creo que debemos fortalecer esa parte. Y el concurso docente ahora debe también servir como plataforma para mejorar nuestro sistema educativo. ¿Fernando?